bueno los prometidos deuda por allí decían de que iban a saludar a los del antony una cosa dice rené que casi 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 es dueño del antony ahora bien yo le pregunto a rené primero tuvo que apropiarse de los empleados cuál es el número uno como le dicen juanito a que él anda confundido a juanito le voy a la piscucha y que le está haciendo pues si sigamos pues rené entonces yo estaba comprando y este apagar y vamos a hacer el nombre de repente que nombre más chulada tiene amigo y le gusta solo con el stop le dio usted no le dio como era día sábado andaban todos casi ahí comprando andaba juan carmelo y que le digo este mira los vídeos de usted pues si me dijo pero los veo más poco caíndome a cada lugar pero la esposa de él dice que si mira los vídeos no se los pierde entonces quiero mandarle un saludito al nombre de la esposa este no me lo sé pero él sí se llama rené saludito a rené saludito a la esposa de la farmacia san roque saludos ahí es para la almiré de la almiré entonces está bien fácil ya eso sí ya no pero como dice rené que casi el dueño de yo creo que no le costaría negociarlo pero si siempre lo dan hombre siempre lo dan lo que usted dice porque yo cuando yo compré siempre lo llevaba al canal para que lo echemos el cafecito en la tarde no hombre me regalaban otro pastelito por la compra de uno le regalaban otro es que usted el cuello lo tiene grande y la lengua también que mujer es esto la lengua la tengo grande para algo bueno me llega, me llega, yo la tengo buena solo para criticar a usted si eso ya lo tengo mentira no le haya casi man de chismoso y es chismoso usted Juan pues lengua en doble estilo hasta la pregunta es grande si la lengua le nota yo ya le he echado a bebé pero yo no le hubiera querido no se pero ya me quedé lleno ese palo si huele no chepito todo menos eso todo pero menos eso como se llama ese marrato yo lo conozco como pate sope este no sabe el nombre pate sope es pues y hay este palo de sope tiene lógica porque llega puro sope esta de mía la llevo la vecina pero ni las tortugas llegan ni las tortugas hablando de tortugas fíjale tiene tartusa ustedes aquí le tenemos el remedio acuda a un palo de pata de sope y adiós el higuero hijo el higuero el higuero fíjense que nosotros fuimos a tuvimos la oportunidad de ir al safari a Guatemala al safari y andaba y donde anda en el safari y usted carita chacón cállese ahorita déjame hablar pues fíjale que hay un zoológico peatonal donde uno anda así y uno que en carro lo llevan a uno entonces cuando ya íbamos en el microbus íbamos platicando y lo iba contando el que va manejando le digo yo que cuanto más o menos vive una jirafa le dijo un promedio yo lo puedo tirar 100 años pero el animal que más vive es la tortuga le digo y por qué yo ya sé han hecho estudios y los que están aquí llegan a vivir hasta mil años la tortuga pero yo ya sé por qué llega fresco 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 alegrarse pueblito tengo una pregunta para Chepito pongan atención pongan atención ahí se va a caer elías pues sí cuál pregunta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿un huevito? no no el fresco no lo he echambulado permítanme lo he detectado yo ¿qué es lo que han hallado? no, yo no he detectado elías no lo está enfocando nada ¿dónde está la piratería? ¿dónde está la mano negra? ¿dónde está la piratería? ¿algún muñeco estará ahí con? ¿algún muñeco? ¿ustedes entre los hormigueros lo están metiendo? ajá ¿ustedes entre los hormigueros lo están metiendo? no hombre no el nede cayó entre los hormigueros y Chepito están atascados de hormigas ya se puede así así lo más aguambado siempre cae siempre cae ahí está usted también yo pues sí yo vení a mí a ver guapo que no lo dejaron pasar yo le dije al mire se llamaba repartan el fresco Adolfo entonces hay que vivir la vida como tortuga mejor lento pero seguro lento pero una pregunta José ¿qué? quiero morir como una tortuga oigan una pregunta para José dice José que hay hay una parte donde pasan dice a ver los animales y otra o sea libremente pero hay otra parte donde al 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 que visita lo encierran para que los animales lo miren ¿te acuerdo? hay que así tiene que ver la vida es injusta ¿ahí no se sabe pues? ¿que por qué? para hacer suelto donde están los levones vaya a ver enjaulado pasa ahí el el humano suelto le preguntamos si alguna vez hubiera sucedido un accidente que atacaran algún humano y él me dice no porque siempre se dice antes que se cierran los vidrios de los carros pero imagínate que ya le han arrancado llantas a los carros los leones eso sí eso sí ya ha pasado la capota la capota donde caen ellos y la agarran que bonito para andar ahí para andar ahí en la moto todo el gasto le quitarán a uno quisieras dar enjaulado usted ahí Rene este burula ya lo dejan en el museo ya bajan le traen pollo los bicicleteros hay terrenes y los meten en un lado ¿usted cuente todo de ellos ahí? ya no que puchico mire pues hay de Jumarca Toyota y las tortugas viven todo eso porque ellos la casita la andan en el lomo Rene pero si la cuidan vaya vaya Chepito usted que está interesado agarre la casa mire que la andan en el lomo quiere vivir aunque no viva este mil años que viva que viva al 300 quiere dormir sube las patitas las morritas las colitas calle agua mejor le resbalen al carapá porque si ya estaban peligrosos que lo matamos Chepi ¿qué le parece esa técnica para vivir más tiempo andar a la casa en el lomo? este Rene este el fresco le ha caído más porque este helado es sinceramente Chepito no pero yo he visto que los codigotes se las comen barrenle si se hayan en los potreros más segura la culebra como explicaste que ya tenían mil años para que murieran yo no es que tengan inquietud yo os lo digo no pero lo que más le ha gustado a Chepi es la casita en el lomo mira y sabes qué y ahí vimos iban a hacer una reunión de animales entonces ya no estaba usted ahí porque la verdad lo habían sacado porque era muy serio y vino con Juan y dijo el primero presente dijo rapidito el bar están vallaron todos los animales vino vino Dios y y convocó los animalitos todos a la reunión para ponerle el nombre para ponerle el nombre y llegaron todos rapidito y la tortuga en la casita animalos estoy diciendo llegaron todos allí la tortuga en la casita y que ay y que ay si es lo que empiezan a ponerle el nombre a los demás entonces yo sigo descansando para llegar para ser de los últimos y va y va cuando vino a ver ya no habían animales ya todos le habían puesto el nombre y solo ella faltaba y nunca llegó entonces la tortuga caminaba rápido y le voy a decir le voy a decir a Dios de que de que por estar cuidando la casa no llegaba a la reunión y que no pero eran perfectos y entonces vino Dios y la condenó a andar todo el tiempo en la casita en el lomo por eso le digo y como sabe por eso es la casa porque es protección porque bueno vamos a dar el tema para más enseguida así de que sigan disfrutando el fresco y ya sabe usted 991 y ya saben ustedes si quiere vivir bastantes años puede echarle la casa al lomo saludos y bendiciones ha sido un placer estar con ustedes que Dios te toma les bendiga y será hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!